A Diego Delfino le sobraron los motivos para tomar una decisión tajante en su vida, alejarse del medio web 89 decibeles que fundó en el 2003. Estaba agotado, la demanda del sitio ya era demasiada, yo estoy en una etapa de transición muy importante a nivel personal y profesional, por así decirlo, palabras que de todas maneras son cancinas, y era de esa hora de que, o sea no quiero que se interprete como abogancia de ninguna manera, pero seis personas al día hablando, te pidiendo que te bajes para el sitio, te puede agobiar. La fundación de 89 decibeles le dejó a Diego una vasta gratitud hacia sus ideales, trabajo y hasta a su vida misma. Entre sus planes, Diego Delfino quiere terminar su libro Cuando te canses de mí.